Mis hermanos de Guatemala, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. De verdad me da muchísimo gusto verte por acá. Pásale, ponte muy cómodo. Estoy visitando tu ciudad de manera virtual. Gracias a las tecnologías de Google es posible. Vamos a conocer de manera virtual esta ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala en América Central. Es conocida por su historia maya, su ubicación a gran altitud y sus volcanes. En la Plaza Mayor Central, también conocida como Parque Central, se encuentran la Catedral Metropolitana, que está llena de pinturas coloniales y tallados religiosos. El Palacio Nacional de la Cultura tiene un balcón que mira desde lo alto a la plaza. Al sur de la ciudad, pues los caminos llevan al volcán activo de Pacaya. Yo estoy listo. Fíjate la población. Dato importante, 995 mil en el 2018. A estas alturas del partido yo estimo que evidentemente ya superen al millón de habitantes acá en esta gran ciudad. Ya reaccioné a la ciudad de Guatemala. Se me hizo una ciudad súper verde, súper limpia, súper cuidadita, preciosa. Mil felicidades. Y estoy listo. Estoy listo para conocer de manera virtual, caminar sus calles de manera virtual acá en Guatemala. Bueno, yo creo que lo ideal es irnos primero al centro. Vamos a caer al centro, Palacio Nacional de la Cultura. Ahora estoy completamente listo. Mira, aquí está la Plaza de la Constitución. Aquí quiero caer la Catedral Metropolitana. Perfectísimo, amigos. Caigamos por acá. Estamos listos. Wow, mira, aquí está. Bonita su iglesia. Preciosa. O sea, es muy parecida a muchas de México que he visto. Me encanta. Qué look le da a este reloj, ¿no? Precioso, precioso. La verdad, muy lindo. Muy linda la vista. Aquí está la Plaza Mayor, ¿o cómo se llama esto? Sí, no. Una fuentecita. Nice. Muchas palomas. Y una bandera que le da el toque espectacular. Que me gustaría que estuviera más alta, ¿no? O sea, está muy chaparrita el asta. Pero sí me gustaría más alta, más así, más padre, más bonito todo. Pero igual le da un toque maravilloso. Que me gusta mucho su bandera, amigos. Eso ya lo he dicho también en algún otro video. Uy, este también le da un toque. ¿Este es el Palacio de Gobierno? Sí, ¿no? Vamos para acá a verlo un poquito más de cerca. Qué bendición la tecnología, ¿no, amigos? Ustedes pueden caminar tú por cualquier ciudad. Mira, muchas motos. ¡Wow! Muchísimas motos. Mira nada más. Qué bonita arquitectura de este edificio. Luce maravilloso. Estas torres le dan un toque especial. Ventanitas, un tipo... Ahora sí que desconozco de arquitectura. Ya lo he dicho también mucho en mis videos. Pero soy fan de este tipo. Que no sé que sea colonial o qué pedo, pero... Está cool. Una jardinería también impecable. Poca gente, ¿eh? Pues para hacer el centro es poca gente. Poca, poca gente. Muy interesante, amigos. Sí se antoja andar caminando por ahí con un clima maravilloso como el de la fotografía. Pues mucho mejor, ¿no? Mucho, mucho mejor. Estaba cuidando aquí las placas, pero miren, las tapan. Bueno, obviamente por temas de seguridad las tapa Google, pero sí me hubiera gustado. Vámonos poquito más enfrente a ver si nos dan chanza. Sí, sí nos dan chanza. Vamos a ver un poquito más, un poquito más. ¿De qué es? Pues quién sabe, no sé. De policía parece, ¿no? ¿Cómo me llama la atención cada detalle, eh? Está padre. Buenas troconas, eh. Buenas troconas. Centro de justicia de familia, ok. ¿Qué les parece si nos salimos? Vámonos ahora a otro lado de la ciudad. A ver aquí, ¿qué tal? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve tan blanco todo? No sé, me llama la atención. A ver si podemos caer cerca. No, de aquí no podemos caer cerca. ¿Pero qué es? ¿Qué loco se ve, no? ¿Qué locura? ¿Qué es eso? Bueno, aquí en los comentarios, amigos, aclárenme qué es esto. ¿Por qué se ve así? Qué loco. Me llama mucho la atención. No identifico. A ver si podemos caer. A ver, no podemos caer. Probablemente sea una área residencial exclusivona, ¿no? Porque no podemos caer. Tal vez por temas de seguridad no nos lo permitan. Es lo que yo intuyo, eh. No sé. Vean nada más, estos espacios me encantan. Qué chingón. Oye, yo quería ya irme a Ciudad Quetzal y no sé a dónde. Pero no, aquí estamos bien Ciudad Guatemala de nuevo a cuenta. A ver, esta zona. A ver, esta zona se ve nice también. Se ve fresón. Vamos a caer. A ver si podemos. Uh, no, pues no, no podemos. Nada más hasta ahí. A ver. A ver. Ah, sí se ve fresa esto, ¿no? Bueno, acá fresa, digo, de repente doy por hecho que nos entendemos muy bien, pero no, hay palabras que no, ¿verdad? Fresa acá, al menos en Chihuahua, México, es algo nice, algo fresa, algo chido. Algo de caché, ¿no? También decimos. Plaza Cayala, ¿podríamos caer en Plaza Cayala? ¿Será posible eso? Veamos. Oye, he grabado tres videos el día de hoy y estoy con una vista muy cansada, pero estoy disfrutando mucho esto, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Se ve muy bonita su ciudad, amigos. Felicidades. Mil felicidades. ¿Dónde estamos? Cinépolis. Órale. Estamos. No sabía que estaba Cinépolis en Guatemala. Qué chido. Starbucks. Coffee. Me encanta esta, también esta arquitectura. Siempre lo voy a decir en los videos, ¿no? Pero qué nice se ve, güey. Y le da un toque, el toque blanco le da también algo muy limpio, muy puro, muy padre. Aquí vemos, guau, a la fantasma de Guatemala. Qué miedo, que está flotando. Todos flotan. Del monumento Juan Pablo. Vamos a conocerlo. De noche. Ah, pues es donde estábamos, pero de noche, ¿no? Parece. Donde mismo. Qué nice, ¿eh? Sí, está. Qué bonito, mira. El techo, así. Padrísimo. Muy iluminado. Muy turístico esto, ¿no? Quiero pensar. Obviamente se ve muy, muy bien. Sí se antoja andar caminando, tomarse un cafecito, un vino por ahí. Bien, bien, bien. Me gusta, amigos. Me gusta. ¿A dónde más nos podemos ir? Mira, recuerdo que vi al video que reaccioné esta avenida. Creo que era esta. Se veía bien fregón. Algo también que me comentaron mucho es que en esta ciudad no permite tanto el tema de... De los edificios altos, ¿no? De los rascacielos por el aeropuerto. Por la ubicación del aeropuerto, que aquí debe estar muy céntrico, tal vez. El aeropuerto de la ciudad de Guatemala. Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Saludos a todos los universitarios de esta universidad. Se ve muy padre el complejo, ¿eh? Iglesia Santa Delfina, parque de béisbol. ¿Qué tanto jugarán béisbol aquí? Es una pregunta fuerte que tengo. Me encanta el béisbol. No sé si aquí lo jueguen mucho. A ver, vamos a ver la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. ¿Qué tal, eh? ¿Qué hubo con estos árboles fregones? Están chidos, están chidos. Consulta tu banco para pago en línea. Ay, qué hubo bolas. Mira, aquí la fila para la inscripción, ¿o qué? Ajá, mira, puede realizar el pago de inscripción. Órale. A ver, vamos a caer aquí en esto. Esto se ve bonito. Vamos a ver si nos permite. ¿Qué? Órale, si pudimos. ¿Dónde estamos? En el Palacio de Justicia. Ok. Insisto, calles muy limpias, muy ordenado todo. Cero grafitis, cero desmadres, ¿no? De la raza de repente. Son muy ordenados en Guatemala, por lo que veo. Mantienen una ciudad muy, muy limpia. Bien. Vamos a caer a la zona 19 ya para finalizar el video. Vamos a caer aquí. No sé dónde caigamos. Así. Al tanteo. ¿Dónde estamos? Estamos en la calle 6A. Ok. Me encanta que se mantengan estos tipos de negocios, ¿no? Le da esa identidad a cada pueblo. Eso me encanta, de verdad. Me encanta. Andadorcitos para bebé. Mira una taquería. Bueno, era una taquería. Ya venden cosas para bebé. Curiosidades mi casa. ¿Qué tal? Compren mucho, amigos, en este tipo de negocios. Negocios pequeños, de gente que levanta desde cero un negocio. Su agarrote es en la esquina. Para mantenerlos, ¿no? Vivos. No solo compremos en... En los negocios que son monstruos, comercialmente hablando. ¿Por qué estos desaparecen, hombre? Las peluquerías, tortillerías, panaderías. Mira. Accesorios para... Para animalitos, ¿no? Para las mascotas. Se ve muy viva esta calle. Como que mucha actividad. Mucho dinero. Mucha actividad económica por acá. Al menos es la impresión que me da, ¿no? Excelente. Me encanta. Me fascina, mis hermanos. Con esto concluimos. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Al igual que a mí, estar caminando por sus calles. Me gusta. Muy vivo. Se ve todo. Muy padre. Ordenadísimo. A más no poder. Eso me encanta, de verdad. Muy limpio. Se respeta mucho la naturaleza también. Respeto mucho las áreas verdes. Parece. Bueno. Es una perspectiva que yo tengo, ¿no? Lo que se alcanza a ver de fuerita, como luego dicen. Pero bien. Muy, muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, mis hermanos. Pura vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios siempre, pero siempre me los bendiga. Si les gustó, denle like. Suscríbanse al canal. Compartan este video. Y no olviden de suscribirse. Si quieren ver más videos de su país. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.